Argentina, que según la Constitución Nacional dice que todos los ciudadanos son iguales ante otros y no tienen ningún tipo de título, nobleza, qué sé yo. Antonio Gazaya, a vos te voy a hablar, en primera instancia y segunda instancia, señorita Mirta, señora, y no le di título de nada a Mirta Legrán. ¿Qué pasa, chiche? Estoy re caliente, la verdad. ¿Qué está tan caliente? Estoy enojadísimo. PrimiciaYa.com, el diario blog más importante de la web, con Exitoría.com, una campaña, hicieron desmitificadora lo que había pasado, y yo en vivo diría, te voy a decir a vos lo que sucedió y lo que no sucedió. Antonio Gazaya, antes de ayer, en el Teatro Maipo, donde está, dando más respeto que soy tu madre, que dejamos decir que es un éxito, le ganó el Medo y Porcel, lo que era la calle Corrientes, es la obra, yo diría, más vista en Argentina al día de la fecha. Lo han intentado secuestrar. ¿Por qué? Lo intentaron secuestrar. ¿Puede ser que haya una especie de fortuna que de alguna manera la gente se imagina que tendría en su poder Antonio Gazaya? Se imagina y la tiene. Antonio Gazaya es uno de los actores más caros y con el caché más alto de la historia, y se nos está peleando Susana Jiménez y Marcelo Tinelli. Estamos en vivo en H&K. Porque Susana no tenía de alguna manera una segunda derecha. Un desastre, Susana Jiménez, un impresentable. Susana Jiménez es la muestra de cómo no tratan a un artista. Así. Entonces Antonio Gazaya, la primera que vino, se fue. Bueno. Lo intentaron secuestrar a Antonio Gazaya. ¿Qué hizo Antonio Gazaya? Fue al Ministerio de Justicia y Nación. Tuvo una charla con la Ministra de Seguridad, Nilda Garré. Fue con su asesor, su asistente y un abogado. Faltó llevar al escribano y a Marcelo Polino. Una cosa paupérrima hizo Antonio Gazaya y la Ministra de Seguridad salió en vivo, impresentable, diciendo que se garantizaban las seguridades de Antonio Gazaya. Oíme, oíme, oíme una cosa. Te estoy hablando a vos, Antonio Gazaya, y a vos, Nilda Garré. ¿Quién sos para salvaguardar la cosa de un ciudadano? ¿Cómo es esto? ¿Perdón? Esto es, de alguna manera, tener un piso, ¿no? Como que una especie de prioridad. ¿Quién es Antonio Gazaya para pedir seguridad especial? ¿Quién es? O sea, yo, Samuel Kitschingerlund. Un gran artista, Antonio Gazaya. Por supuesto, y yo. En su infancia. Lo chuparía todo, Antonio Gazaya. Ahí lo sé, ahí me parece que... Yo sí, yo lo chupo todo porque me calienta aparte, me encanta, me encanta. Bueno, Antonio Gazaya, punto. Florencia Bertotti. Bien talera. Me gusta, me gusta mucho Florencia. No está abierto ese micrófono. A ver, vení que te la dilato un poquito, a ver, y a ver. Me gusta Florencia Bertotti. Es un animal, impresentable. ¿Por qué no me la trata así? Impresentable. Vamos a ubicarnos. La dueña, la nueva novela, la nueva serie que está de esta manera produciéndose a través del canal de Telefe. Tiene como protagonista a la señora Mirta Legrán, que hacía mucho tiempo, no hacía ficción, solamente se dedicaba a los almuerzos. Y también protagonista es Florencia Bertotti, que hace de mieta y heredera, de alguna manera, de ella. Exactamente, también Florencia Bertotti se especializa en cagar a expareja, porque lo cagó a Diego Casca en vivo y en directo, me acuerdo, yo me acuerdo también. Bien, bueno, Florencia Bertotti, como cualquier diva así resucitada, tiene calles, o sea, cosas especiales, ¿no? O sea, tiene una cosa, un auto que la viene a buscar, qué sé yo. Llega tarde a la grabación y está en vivo y en directo con Mirta Legrán. Que a la primera de cambio, que llegó 10 minutos tarde, la mandó a freír churros a Albaña directamente. Y ahí explotó la guerra, porque Florencia Bertotti, a ver, ¿quién le va a tocar el culo a Florencia Bertotti? ¿Y quién es Florencia Bertotti, por favor? ¿Quién es Florencia Bertotti? No, le meten la pantalla, porque también están prometiendo Floricienta. ¿Qué van a repetir Floricienta? Basta ya de repetir Floricienta, es una cosa que ya está amarrotadísima, amarrotadísima. Yo te quiero decir una cosa, Gabriela Peral. Yo no sé si estás preparada para más tarde recibir al Chueco Suar, porque si yo estoy caliente, el Chueco Suar viene con un lanzallamas y lo deja a un tipo parado acá. Está no caliente, re caliente. ¿Puede ser que está llegando? Está llegando, está llegando, me dijo. Bueno, mientras Martín le abre la puerta a Chiche en un ratito, le voy a contar una noticia que tengo por acá. ¿Sabes?